este 17 de septiembre para valorar aún más el trabajo que hacen los docentes en Honduras. Además, tomando en cuenta que todavía existen muchas escuelas, unidocentes, un solo docente para los 6 grados o más. Ahora, siempre en este tema, unos 20 millones de lempiras aportan los docentes a nivel nacional mensualmente por la compra de material didáctico, aumentos o cualquier otro insumo que requieran también los estudiantes, ya que ellos mismos disponen de su propio dinero para subsanar esas necesidades de sus estudiantes. Esto lo asegura el dirigente magisterial Roberto Troches. Pues el docente pone material didáctico en las horas de clase, el docente atiende a los niños enfermos, el docente comparte su comida con los alumnos, el docente paga el material didáctico hasta las calificaciones que se entregan a los niños. Esto hace un aporte del magisterio a nivel nacional de unos 20 millones de lempiras al mes, porque todos los días es contramaterial. Dígame con qué dinero se celebró el Día del Niño, con el dinero de los docentes. Dígame con qué dinero se celebraron las fiestas patrias, todas las decoraciones, con el dinero de los docentes y con el dinero de los padres de familia. ¿Quiénes les compraron los tambores que andaban en los desfiles? ¿Quiénes compraron los uniformes? ¿Quiénes compraron en la logística los padres de familia y los docentes? Es una alianza perfecta que tienen los docentes por el compromiso que tienen con el pueblo hondureño. Aquí no me digan que los diputados reciben un bono y que comparten eso, no lo comparten con los niños. Los niños a quienes ven todos los días es a los docentes. Y nosotros como docentes somos los que sabemos qué es lo que un niño sufre, cuándo un niño llega enfermo, cuándo un niño no ha comido. Somos los profesores. Esa es la tarea que hace un docente en las aulas de clase. Esa es la tarea que hace un docente en las aulas de clase.